Es que soy humilde, yo me pongo aquí un colchón, ahí, y aquí me he hecho a dormir. Ah, me parece de puta madre, eh. ¿Y por qué no te vas? ¿Puedes irte? Es que me gusta mirar, soy voyeur. ¡Ay, man! ¡Vete de aquí, tío! ¡Déjame a solas! ¡Ay, man! ¡Pírate de aquí, pírate! ¿Pero es que no estás en los últimos momentos, Gutsau? ¡Pírate, pírate! Vale, voy, voy, voy. ¡Sí, señor! Me la quería hacer, cerdo, eh. Una pipa en fe de la... ¡Pírate de aquí, pírate de aquí, pírate de aquí!